Hola, mi nombre es Sergio Vázquez, soy muralista y ilustrador de Puerto Rico. Ahora estamos en mi estudio y apartamento en Santurce. Mi estilo se ve muy influenciado por el movimiento de Low Brow Art o los underground comics, artistas como Robert Crumb, Rad Fink y también tiene mucha inspiración del movimiento del cártel en Puerto Rico. La Diverco, que fue parte del Instituto de Cultura, artistas como Lorenzo Mal, Rafael Tufiño, Mal Torell, que para ese tiempo estaban trabajando mucho la ilustración de la cotidianidad puertorriqueña. Mi estilo es uno más colorido, lleno de movimiento, tomando influencias de lo que es el trópico, lo que es la isla, vivir en el Caribe, la iluminación y como nosotros vemos colores mucho más brillantes que en muchos otros espacios. Y por eso también le llamo al movimiento hipertropical, porque es una manera de recolectar todo este movimiento y todo este colorido y darle una exageración o una caricaturización al vivir y al venir de una isla. La naturaleza como la naturaleza misma o la naturaleza del individuo es algo que se repite a través de mi obra. Es como nosotros somos muchos layers, por eso también trabajo con el animal que tal vez somos o como nuestros sentimientos son como agua probablemente y tratar de explicar esto de una manera ilustrada. O sea, como convertir un sentimiento o como convertir un estado mental en una ilustración. Por eso a veces puede ser caótico, como a veces puede tener todos estos layers o puede haber distintas personas dentro de una misma o a lo mejor narrar el movimiento de una acción hacia la otra dejándote saber quién estaba antes en ese movimiento y quién estuvo luego. A través de mi obra se repite en realidad el movimiento, la desesperación, el calor tropical, la muerte caricaturizada y los distintos layers de una persona en su toma de decisiones o cómo se expresa en el exterior y qué es lo que están pensando en el interior. Y eso es lo que trato de entonces reflejar afuera a través de distintos elementos que rodean a estos personajes. Mi relación con Collective Arts ha sido una experiencia muy positiva. Me ha dado la libertad creativa y me ha permitido llegar a otros mercados a través de la cerveza. También he creado una comunidad de distintos países que me taggean y después nos comunicamos entre personas que son entusiastas de la cerveza y del arte y me ha permitido crear una comunidad más allá de lo que yo tenía antes de comenzar a trabajar con ellos. He trabajado ya cuatro diseños con Collective Arts. Este sería el quinto. Voy a estar trabajando con la Guava Ghost. En este trabajo se llama, esta pieza se va a llamar el ñaqui. Es como esta persona que acaba de encontrar la guayaba perfecta para sacar del árbol y se emociona y entonces se ve como esta persona va directo emocionado a comerse esta guayaba y bota todo el juguito y es como una experiencia bien interesante. ¡Gracias!